Los 90 son años intensos, cae el muro de Berlín, Bill Gates crea Microsoft y cinco chicas picantes hacen bailar al mundo al son de Wannabe. Por eso hoy en Hazte la Lista rescatamos 10 cosas de la década que ojalá volvieran. En los 90 los grupos musicales de moda se formaban en tres sencillos pasos, cinco chicos guapos o cinco chicas guapas, canciones poperas y pegadizas y un atuendo tan llamativo como hortera. ¡Tachán! Ya tienes a tus propios Backstreet Boys, NSYNC o Spice Girls y reconócelo, te siguen encantando. ¿Te suenan las Choker? Sí, hombre, esas famosas gargantillas que al principio parecen diminutas pero que, por arte de magia, se adaptan perfectamente a la forma de tu cuello, tanto que nos hacía ilusión pensar que llevábamos un tatuaje. ¡Ay, qué ilusas éramos en los 90! Salvados por la campana nos daba la vida al volver del colegio. Y cuando decimos salvados por la campana también podemos decir padres forzosos, Blossom o Sabrina cosas de brujas. Reconócelo, te sabías de memoria esos openings tan largos como innecesarios. Pero es que los actores de los 90 eran expertos en posar y sonreír a la cámara. En los 90 no te complicabas la vida con el pelo, o bien te lo recogías en un supercoletero o te lo planchabas al completo para luego con la misma plancha hacerte unas ondas o directamente te lo separabas de la cara utilizando unas 10.000 pinzas con forma de mariposa. En lo que a animación se refiere, la generación noventera fue de lo más afortunada. Pillaron a Disney en una de sus épocas doradas, aunque se llevaran de paso algún que otro trauma. Y luego al encender la tele merendaban con Oliver y Benji, los Rugrats y el laboratorio de Dexter. ¡Así da gusto! El Tamagotchi conquistó a toda una generación. Solo necesitó unos cuantos píxeles en blanco y negro, tres botones y la forma de un huevo. Y es que gracias a esta mascota virtual, muchos niños de los 90 son ahora unos padres excelentes. Al menos aquellos a los que no se les muriese su Tamagotchi. ¿Cómo? La gente de los años 90 vestía relativamente normal entre semana, pero reservaban el chándal brillante de táctil para el fin de. Colores cantosos, textura ligera y unas relucientes zapatillas blancas que no habían conocido el esfuerzo. Antes de que existiera la Playstation, la PSP o la Wii, llegó a nuestras manos un armatoste de mucho cuidado, la Game Boy. Si además tenías los juegos de Pokémon rojo, azul y amarillo, eras el rey del colegio. El problema es que esta consola no era precisamente barata, así que muchos tuvieron que conformarse con la modesta Brick Game. ¿La recuerdas? En los 90 la piratería no era un problema. Había quien se pasaba horas y horas paseando por los pasillos de videoclub eligiendo pelis. Y sí, si alquilabas una peli porno, todos los presentes se enteraban. Pero tranquilo, a los dueños de los videoclubs lo único que les importaba era que devolvieses la cinta rebobinada. ¿Recuerdas cuando Estopa cantaba Partiendo la pana? Pues yo les digo que si de verdad consiguen partirla, que me llamen. La pana era un tejido que pesaba como un muerto, abrigaba como un bisón y resultaba casi imposible de romper. ¿El premio gordo de los años 90? El pantalón de campana de pana. Como la nostalgia pesa más que la razón, estaríamos encantados de que estas 10 cosas volvieran. Incluso añadiríamos una más. ¿Quieres saber cuál? Descúbrelo en nuestras redes sociales.